Buenas tardes, mi nombre es Nali Piñafani, tengo 30 años, soy madre soltera de dos hijas, una de cinco y una de trece. En el 2018 he estado acogida en la casa de Agogida del Can. Después he tenido la oportunidad de participar de los talleres de formación de lo que son las mujeres en situaciones de violencia en el grupo de promotoras de derechos humanos. Después, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar acompañando a mujeres en situaciones de violencia, pero desde otra experiencia, ya no como una mujer acogida, sino como apoyando al equipo de la casa de Agogida. Después, también he tenido la oportunidad y actualmente soy la coordinadora del proyecto de promotoras de derechos humanos. Para mí es una experiencia muy importante, esto desde mi experiencia, puedo decir en el momento que he sufrido violencia, ahora puedo decir que estoy apoyando a otras mujeres en situaciones de violencia. Actualmente estamos trabajando en la Fiscalía de Cochabamba, es otra experiencia, es compartir, ayudar a mujeres que también sufren violencia, pero desde otra realidad. Las mujeres llegan al IDIT, que es el centro de investigaciones forense, hacerse un requerimiento, una valoración, ya sea física, porque llegan totalmente golpeadas, o llegan con corretones en sus caras, en sus cuerpos. Entonces, es una experiencia que yo la vivo desde cerca. Es muy doloroso porque no logramos frenar la violencia, pero es algo bien importante. Desde mi experiencia, me ha ayudado también en salir de ese círculo de violencia que vivía, he llegado, he tenido la oportunidad también gracias al CAN a continuar con mis estudios. Actualmente estoy estudiando. El trabajar en el CAN me ayuda mucho, porque no soy madre soltera, puedo sostener a mis dos hijas. Soy mamá y papá para ellas, y las entradas, la entrada económica que tengo, en realidad me ayuda bastante para sostenerlas a ellas, ¿no? También queremos agradecer a COVIDEF y MICEVI por toda la ayuda que nos dan aquí en Cochabamba, Sacaba. Son proyectos muy, muy, muy interesantes, pero a la vez estamos, también puedo hablar por muchas mujeres que caminan de la mano conmigo, que estamos muy, muy agradecidas por todo el esfuerzo y el trabajo que se logra hacer cada año. Actualmente están con un convenio con la Fiscalía. ¿Qué significa para una organización de mujeres dentro del CAN, apoyadas por COVIDEF y MICEVI? ¿Qué significa para ustedes estar trabajando codo a codo actualmente con las fiscales y con la Fiscalía Departamental? Como anteriormente les decía, nosotros estamos en puntos de información afuera de la Fiscalía, que estamos cerca del INDIB de Coñacoñé, y realmente es un apoyo grande compartir el día de trabajo con las fiscales, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conocer a todas ellas, muy agradecidas tanto con la institución, tanto con nosotras, y escuchar a las mujeres que llegan en situaciones de violencia es otra realidad, porque se encuentran con las mujeres que han sufrido en algún momento este tipo de violencia, ¿no? Nosotras las orientamos, las acompañamos, pero desde una orientación, también desde nuestra experiencia de vida, ¿no? Las podemos ayudar, por lo menos escuchándolas. Hay muchas mujeres que llegan al punto de información solamente a que se las escuche, ¿no? Muchas no quieren denunciar, sabemos que no es fácil tomar esa decisión, pero nosotras como promotoras y como mujeres sobrevivientes en situaciones de violencia, con escucharles hacemos mucho para ellas y ellas se van muy agradecidas.